Señores, en el día de hoy tenemos que felicitar a la Junta Central Electoral. Hoy la Junta tiene el cumplimiento de 100 años ante la República Dominicana. Y básicamente un 12 de abril del año 1923, meses antes de que saliera la segunda intervención de los Estados Unidos en República Dominicana, en 1916-1924, ocho años de intervención de la segunda que se produce en República Dominicana, que para muchos historiadores establece que es la tercera intervención norteamericana. Luego del año 2000, de las convenciones que se produjeron en República Dominicana, la intervención de las aduanas, se establece como la primera intervención de los Estados Unidos. Pero 1923, un 12 de abril de ese año, se crea la Junta Central Electoral y es la que se encarga de preparar los comicios electorales para el año 2024. 2024, 2024, que, caramba, fueron los primeros comicios organizados por una Junta Central Electoral. De esa fecha hasta acá tenemos un organismo que ha sido constitucionalizado dentro de la Carta Política de República Dominicana. Perdón, hermano, que le interrumpa. Usted dijo 2024, 1924. 1924, correcto, entonces, sí, dije un número, una fecha que no era. Correcto, hermano, gracias por la corrección. 1924, cuando ya la Junta Central Electoral comienza a organizar los primeros comicios luego de creada. Y en el día de hoy nosotros tenemos el honor de felicitar a las últimas autoridades que ha tenido la Junta Central Electoral, encabezada por Román Jaques, que es el presidente de este órgano constitucionalizado, que es un órgano constitucional especialista en el área electoral y que se encarga de administrar, de contar los votos en los procesos electorales. Y precisamente para el año 2024 la Junta Central Electoral tiene un gran compromiso y es de organizar el proceso de elecciones, las primeras en el próximo mes de febrero del año 2024 y luego en el año 2000, en este mismo año, en el mes de mayo de la misma fecha, 2024. 19 de mayo. Hay que decir, señores, que de 1923 a la fecha la Junta Central Electoral ha tenido un gran desarrollo, unas grandes iniciativas, gente que ha pasado, ha hecho aportes a ese órgano que se ha encargado de fortalecer, de desarrollar la democracia en República Dominicana. Es la casa de la democracia la Junta Central Electoral. Se trata de un órgano constitucional que tiene que ver con la vida del dominicano desde el nacimiento hasta la muerte. Porque la Junta le entrega a usted el acta de nacimiento al nacer y le entrega a usted el acta de defunción al momento de su muerte. O sea, la Junta tiene una participación sine qua non especial, importante, sumamente principal y fundamental en la vida del dominicano. La Junta ha tenido un gran desenvolvimiento en los diferentes procesos electorales que ha tenido durante estos 100 años. 29. Y hay 29 procesos. 29 procesos. Democráticos. Y hay que felicitar a la Junta Central Electoral por el avance que ha tenido. Hace ya unos 8 años la Junta Central Electoral en la parte cumbre de su gestión fue y ha sido tomada como ejemplo en América Latina y en Centroamérica por países vecinos como orientación de preparación de procesos electorales. Incluso su presidente en ese tiempo, Roberto Rosario, fue solicitado por diferentes países vecinos para que diera orientación de la organización de procesos de cómo se hicieron algunos aportes para el desarrollo de la Junta Central Electoral en la República Dominicana. O sea, hemos sido ejemplo en América Latina de transparencia, de ética, de formación, de desarrollo. De modernización en materia electoral en República Dominicana. Tenemos el registro civil más organizado que tiene América Latina. Sin duda. De hecho, es el órgano electoral más antiguo de toda América Latina. Correcto. Tiene 100 años. De hecho. Y eso, de una manera u otra, da categoría. Da, obligatoriamente, un punto de importancia en América Latina. Hay que decir, señores, que el registro civil dominicano, por más que usted vea, es uno de los registros civiles más y mejores organizados que tiene Junta Central Electoral alguna en la región de América Latina. Y hoy tenemos que felicitarla a la Junta Central Electoral. Para ello, hoy, la mayoría de los periódicos de circulación nacional, en este día, han editorializado. Oigan bien, el periódico El Día, hoy, su editorial es dedicado a la Junta Central Electoral en sus 100 años. Y al finalizar, al finalizar su editorial, reza de la manera siguiente. La modernización del registro civil ha sido innegable y recién estrenada una nueva ley que le permite seguir mejorando. Vayan nuestras felicitaciones a los miembros del pleno de la Junta Central Electoral. Y a través de ellos, lo hacemos extensivo a todos sus colaboradores. Pero desde hace varias décadas, la Junta Central Electoral también ha sido la guardiana de la nacionalidad, porque tiene bajo su responsabilidad la administración del registro civil del Estado Dominicano. Bueno, señalar, y usted puede decir lo que usted quiera de Roberto Rosario, pero hay que felicitar a Roberto Rosario. La modernidad llegó ahí con Roberto Rosario. No solo tanto eso, Roberto Rosario puso en riesgo una distinción que le dé el Estado Dominicano de tener una visa americana. Y la puso en riesgo solo para defender el registro civil de República Dominicana. ¿Por qué? Porque lo que se dijo recientemente es que el gobierno de los Estados Unidos quería que se diera una copia del registro civil dominicano para compararlo con algunos de nacionalidad o más bien de ascendencia haitiana que estaban en búsqueda de tener la residencia dominicana. Y esto causó una serie de conjeturas, una serie de problemas en República Dominicana. Y Roberto en ese momento era el presidente de la Junta Central Electoral. El presidente de la Junta Central Electoral lo enfrentó, lo enfrentó como un nacionalista. En el día de hoy hay que reconocer la valentía de Roberto Rosario frente a la Junta Central Electoral y la Junta que lo acompañó a Roberto Rosario. Creo que el señor que fue presidente Rodríguez Rijo, que fue presidente del Tribunal Superior Electoral, era miembro de la Junta en ese momento. Eddie Olivares era Junta en ese momento de la Junta Central Electoral. Una que era, creo que de apellido Perata, Rosalina Perata. Sí, Graciano también. Graciano. La vimos hoy allá en la... Hicieron un extraordinario trabajo en la Junta Central Electoral en pos de mantener estable el sistema democrático. Por eso... Y una cosa, perdón Gilbert, recuerda que si tú necesitabas una data de nacimiento, un ejemplo, tú vivías en restauración. Exactamente. Tú tenías que ir a restauración, mandala a buscar. Roberto es que ha transformado, es que tú puedes ir donde quieras a sacar un acta sin necesidad. Exactamente. Y la modernizó. Esa Junta Central Electoral que encabezó Roberto Rosario modernizó el registro civil dominicano. Sin duda, sin duda. Para usted obtener un acta de nacimiento tenía que ir, en el caso mío, que soy de San Francisco de Macorís, tenía que ir a hacer una fila, pagar un bucón para poder obtener un acta de nacimiento y perder un día de trabajo. Sí. Ya no. Luego de esa automatización y la creación del libro rosado, sobre todo para la inscripción de los extranjeros cuando nacen en los hospitales públicos, es un avance que ha tenido la Junta Central Electoral y que ha beneficiado, ha impactado de manera positiva al sistema democrático de la República Dominicana. Ahora, bajamos un poco, bajamos un poco en lo que tiene que ver con la materia democrática en el país. Al momento en que en el pasado proceso electoral del año 2020, las elecciones tuvieron que ser suspendidas, las elecciones municipales. Se fue un golpe a la democracia que se le dio, que yo espero que un hecho de esa categoría no pueda volver a ocurrir en República Dominicana, en ninguna de las otras épocas. Es de las bajas que ha tenido este órgano electoral desde su fundación el 12 de abril del año 1923. De todos modos, hemos avanzado, hemos tenido avances, hemos tenido desarrollo a través de esa Junta Central Electoral. Desde aquí, nuestro respaldo y lo orro a los miembros de la Junta Central Electoral que han pasado y los que actualmente forman parte de este órgano constitucional de República Dominicana. ¡Súbelo, baby! Gracias por ver el video.